No, ha dicho que lo incluye todo. Vamos a ir para allá que empieza el show allí. Ese está parado, están nada más que los del agua son los que... Que no, que son vivos. Mira, mira allí, mira allí. Mira que es meneándose, son vivos que están. ¿Qué haces con la boca abierta todo el rato? Para que le entre fresquito. ¡Yey!